Los talleres del programa Ponte Guapa te sentirás mejor son talleres de cuidado de la piel y maquillaje que expresan la responsabilidad social del sector cosmético, es decir, Estampa, que es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, decidió fundar precisamente esta fundación hace 10 años y en ella llevamos a cabo estos talleres de cuidado de la piel dirigidos sobre todo a pacientes oncológicas que tienen esa especial vulnerabilidad porque el tratamiento oncológico les afecta enormemente a su imagen personal, muchas veces se produce sequedad cutánea, se cae el cabello, las cejas, las pestañas y sobre todo también tienen una gran sensibilidad frente al sol. Luego entonces en los talleres procuramos enseñarles a que cuiden su piel y se maquillen para recuperar también la capacidad de intervenir sobre su propia imagen para que se sientan más dueñas de su propia imagen, recuperen la autoestima y por tanto no solamente el maquillaje tenga un beneficio físico sino también emocional. Quiero agradecer sinceramente estos premios a Janssen, los laboratorios Janssen en sus premios Afectivo, Efectivo y también por supuesto a Cátedras en Red que han organizado espléndidamente este premio, esta jornada. Así que gracias a todos. Gracias por ver el video.